Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Si, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, mi lágrimas al mar, tú, no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Caen, mi lágrimas al mar, tú, no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor, Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La, 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 la. Gracias.